Fíjate, ya hoy vamos a manejar ya, perdón, un término que no tiene que ver con el perdón, sino con la neutralización emocional de ese evento. Que al momento de que se venga a la cabeza ese evento, al momento que se venga a la sensación y genere emociones y sentimientos, la persona pueda controlar ese evento y decirle a su cuerpo, a su mente, a su energía. Ey, ya aprendí, ya reflexioné de este evento, pasó hace más de 30 años, 10 años, 5 años, y lo que aprendí de esto es que debo tener este tipo de comportamiento, esto, esto y esto, y requiero que, le agradezco que me vuelvas a informar que está eso, ya no es necesario. Entonces, cuando la persona puede neutralizar la situación en presente de lo que haya vivido, podrá empezar de manera paulatina y sostenidamente, siempre y cuando se dedique a detener ese tipo de sensaciones en presente de lo desagradable que fue esa situación, que le ayuden a neutralizar. Fíjate, más allá de perdónalo, perdóname, perdón, y todo ese rollo que pocas veces llega a suceder, en el momento en que la persona que está viviendo lo que siente y es dentro de su propio proceso.